Principalmente cómo puede mejorar la salud de nuestros pacientes es a través de las pruebas de imagen dar un diagnóstico precoz. Atender las necesidades de personal que tienen los centros que componen la territorial. Conseguimos el fin más importante de todo el proceso que es la venida al mundo de su nuevo hijo. Acompañarles en sus miedos, en sus preocupaciones, no sólo a ellos sino también a la familia. Implantar pues esta herramienta tan útil que es el portal del paciente. Nos conocemos todos, somos familia, la gente que trabaja conmigo y yo creo que eso lo notan los pacientes también. La salud persona a persona a mí me parece muy acertado. Creo que aquí brindamos una atención muy personalizada al paciente, no es un número. Los compañeros que trabajamos aquí somos como una familia dentro del hospital y resume muy bien el lema del grupo. Gracias por ver el video.